¿Qué es lo bueno del fútbol femenino? 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 El femenino lo mismo, primera y sub 15 para el 7 de abril. Nosotros ahora tenemos, entre dos semanitas, tenemos una super final contra la última campeona que sería cultural, así que tenemos que jugar una super final. Son partidos de ida y vuelta. Por ahora la pretemporada la vamos a hacer acá en el boulevard, hasta que las chicas, porque hay muchas chicas nuevas que arrancan de cero y ya llevarlas allá para hacer fútbol por ahí no nos conviene. Entonces vamos a hacer una pretemporada, que las chicas se adapten bien físicamente y de ahí vamos a volver al club.